Noticia de última hora en el universo de Starfield. Tenemos confirmación oficial por parte de Bethesda de cuando recibiremos al fin el FSR 3.0 y una mejora que va a cambiar drásticamente el funcionamiento de Starfield y que llevamos pidiendo mucho tiempo. Lo vemos todo en este vídeo. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal, cómo estáis? Noticia de última hora y es que Bethesda acaba de confirmar hace nada al momento que estoy grabando este vídeo dos noticias muy importantes que afectan muy directamente a Starfield y a su desarrollo. En primer lugar, el FSR 3.0 tan ansiado que si no sabes lo que es no te preocupes que te lo voy a explicar todo en este vídeo y una noticia que puede cambiar completamente el funcionamiento de Starfield para bien y es que solucionaría uno de los grandes problemas que tiene el juego y una de las grandes causas por las cuales muchos jugadores ya no están jugando Starfield. Lo vamos a ver todo en este vídeo y no sin antes recordarte que te suscribas si quieres más contenido de juegos de temática espacial que te pases por los directos y recordarte que tenemos un canal secundario con juegos de todo tipo y un canal con los directos resubidos y si no puedes verlos en directo que sepas que los vas a tener todos resubidos por aquí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado lo siguiente. Bethesda Game Studios acaba de tuitear lo siguiente, dice Estamos emocionados de compartiros que el FSR 3.0 de AMD llegará a Starfield en versión beta de Steam la semana que viene. Ojo, en versión beta de Steam. Como ya sabéis, los que hayáis visto vídeos anteriores de betas, lo que hacen es primero lo publican en Steam en versión de beta, lo testea la comunidad, se ve que el parche es estable y una vez que es estable se publica en todas las plataformas. Esto es algo que hacen muchos juegos, por ejemplo, en Oman Sky es bastante habitual. El FSR 3 estará disponible para todos los jugadores de PC a finales de este mes, antes de nuestra próxima actualización programada. O sea que a finales de este mes, a finales de febrero, la verdad es que va a tocar esperar un poquito, recibiremos el parche que nos traerá el FSR 3.0 y dice antes de nuestra próxima actualización programada. Así que me imagino que la próxima actualización de contenido, la que podría ser la presumible actualización que nos traerá los nuevos astilleros, el modo supervivencia y muchas cosas más, la recibiríamos en marzo. Ahora bien, no es la única noticia que tenemos, pero antes de ver lo siguiente, para los que no sepáis lo que es el FSR 3.0, lo vamos a ver directamente de la mano de AMD y es que en la web de AMD hay una explicación de lo que es el FSR 3.0. ¿Y por qué es tan importante? Lo vas a entender ahora. El FSR 3.0 es una tecnología que lo que permite es mejorar mucho los fotogramas por segundo y el rendimiento del juego con los mismos recursos. De hecho dice, utiliza tecnologías avanzadas de escalamiento y generación de cuadros para aumentar la frecuencia de cuadros en títulos compatibles. Es decir, no vale para todos los juegos, tienen que estar optimizados para esta tecnología. Básicamente lo que vais a conseguir o lo que se va a conseguir con esta tecnología es que si con tu ordenador Starfield rendía, me lo invento a 20 o 30 fotogramas por segundo, pues ahora seguramente recibas una mejora de 40, 45 fotogramas por segundo. Y los que estéis jugando en ordenador y queréis moverlo en 4K, vais a recibir una mejora muy importante de rendimiento, ya que lo que vais a poder hacer es sacar el juego en 1080 y reescalarlo a 4K. Por ejemplo, aquí para que veáis hay una comparativa de la diferencia entre el Resident Evil Village con una Radeon 6900 y con esta tecnología en modo rendimiento pasa de 128 fotogramas por segundo a 300, ¿vale? Esto hablamos de con el mismo ordenador. Y en el caso de la gráfica o del ejemplo de gráfica más flojita que ponen, que sería la 6700, que no está mal, pasarías de 74 fotogramas por segundo a 193. Esto hablo del Resident Evil Village, luego también ponen aquí el Far Cry como ejemplo. Como veis hay una mejora significativa, de hecho en el Deathloop puede llegar a subir de 33 hasta 83 fotogramas por segundo. ¿Ventajas de esto? Aparte de que vais a conseguir un rendimiento mejor, muchísimo mejor en Starfield con el mismo ordenador, que esta tecnología es compatible con todas las tarjetas gráficas. A diferencia de la tecnología de NVIDIA, el DLSS o el DLA, esta tecnología es compatible con todas las tarjetas gráficas hasta la fecha y en principio no tiene ninguna limitación más allá de que el juego incluya la opción, que eso es lo importante. De hecho dice aquí, los últimos juegos compatibles con FSR, como veis el Cyberpunk, el Ice of P, el Resident Evil 4, el J-Survivor, etcétera, etcétera. Y próximos juegos que tendrán esta tecnología, el PAX Day. En definitiva, que aquellos que tengáis problemas de rendimiento con Starfield, ahora ya sí que sí, después de la última optimización que ha habido en el juego. Y con esta tecnología el juego va a ir muy bien. Os dejaré enlace a esta página si lo queréis echar un vistazo y si queréis saber más sobre cómo funciona esta tecnología, pero ya os digo que esto va a sentar muy bien a Starfield. Ahora, como ya sabéis, el rendimiento no es el principal problema que tiene Starfield. Starfield tiene un problema muy grave, sobre todo con las partidas que tienen muchas horas, ya que los archivos tienden a acumular muchos errores. Yo no sé explicarlo porque no sé nada de programación de videojuegos, pero sabemos, por gente que sí que sabe, que el problema está en los archivos de juego. Pues bien, hay una noticia que va a hacer que esto mejore mucho y que los guardados y sobre todo el funcionamiento de Starfield no sea tan propenso a generar errores de misiones y bugs. Y es la siguiente. Si seguimos leyendo el tuit, dice lo siguiente. La próxima beta de Steam también contendrá un cambio en los Form ID que debería mejorar la estabilidad en los guardados que hayan visitado muchas localizaciones. Me explico. ¿Qué es el Form ID? Esto lo he estado buscando y he encontrado la siguiente información. En la Fallout Wiki lo explican bastante bien y dice, en definitiva, que es un identificador que el motor del juego utiliza para asignarle un código a cada cosa que hay en el juego. Es decir, cada pared, cada textura, cada objeto, una misión, todo tiene una referencia y sería ese Form ID. Este identificador es asignado por el motor gráfico o por el Engine a cada objeto en los juegos utilizando el Game Brio Engine de Fallout 3 o Fallout New Vegas o el Creation Engine de Fallout 4 y Fallout 76. Como ya sabéis, no es el Creation Engine como tal, sino que es una versión 2.0 entre comillas del Creation Engine, pero al parecer también utilizaría este sistema de tags o este sistema de identidades. Esto incluye ítems, NPCs, misiones o partes del mundo. Los Form ID o objetos de referencia se suelen llamar Reference IDs o acordados como Ref IDs. O sea, básicamente, esto es lo que asigna una referencia a todos los objetos del juego. Puede ser una pieza de una nave, puede ser una misión, puede ser un objeto, cualquier cosa. Ahora, puede que me haya equivocado, ya que como os digo, no soy un experto en informática. Si creéis que me he equivocado o que he interpretado esto de manera incorrecta o queréis explicarlo mejor, tenéis los comentarios, os leo en los comentarios, ¿vale? Entonces, si volvemos al tuit, nos dice que la próxima beta de Steam también contendrá un cambio en la asignación de identidades de todos estos objetos y esto podría solucionar o mejorar la estabilidad para los guardados que hayan visitado muchas localizaciones o que tengan muchas horas o que hayan acumulado mucho tiempo. Lo importante de esto es que esto mejoraría muchos fallos como, por ejemplo, o debería de mejorar muchos fallos como, por ejemplo, que muchas misiones crasheen o que no se puedan completar correctamente o el mítico fallo de que las naves aterrizan sin NPCs. En definitiva, todos esos fallos que van dando lugar a medida que tú vas acumulando horas y horas y horas en el guardado de Starfield. Esto vendría en la beta de la semana que viene y como siempre, la pregunta mágica, ¿cuándo llega esto a consolas? Esto llegaría a consolas una vez que la beta se vea que es estable. Yo calculo que entre una o dos semanas después del lanzamiento de esta beta así que a partir de la semana que viene, más o menos en turno a unos 7-8 días debería salir el parche público para todas las plataformas al igual que ha pasado recientemente con las últimas mejoras que por cierto, si no habéis visto el vídeo, os dejo enlace en el canal por aquí arriba y en la descripción y en todos los lados porque recibimos un parche, una actualización muy interesante en Starfield que mejoraba mucho, mucho, mucho el apartado gráfico. Así que echadle un vistazo. Yo por mi parte, en cuanto haya más información sobre este parche, os lo traeré. Lo veremos detenidamente. Recordad que estaremos también en directo viéndolo, pasados por los directos. Somos cada día más gente, es una locura. Muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos superchatados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a todos los que nos apoyáis en los directos y recordad que si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita que a vosotros os agradezcís. A mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.